Estamos con el 37º aniversario de nuestro cumpleaños de la filial Río Gallego, así que fue el día 19 de agosto, como ya nuestro representante en la parte de lo que es el protocolo, ya lo estuvieron anunciando, más o menos la historia de nuestra filial. Y bueno, ahora concretando esta actividad deportiva, más que todo para la comunidad, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, ha sido una convocatoria muy amplia, más que todo con los medios que nos han acompañado en la difusión, y también agradeciendo también a mucha gente que ha colaborado detrás de esta actividad. Vamos a hacer el servicio de cajas sociales, que fue por el señor Nadalich, que gracias a él tenemos los premios, y también la colaboración del ejército argentino con el chocolate, y bueno, y más que todo con la asociación de los atletas, los veteranos del atletismo de acá de la ciudad de Río Gallego, y la asociación de Ana Gallardo. Bueno, con todos ellos pudimos concretar esta actividad, bueno, ventosa, pero dentro de todo, muy convocado por la ciudadanía, así que estamos muy contentos y alegres, ¿no?, en este sentido, muy felices por esta actividad. Bueno, esta maratón fue dividida, ¿no?, en distintas categorías, distintas edades. Sí, sí, fueron divididas en distintas edades, que ya también la coordinadora de la Cruz Roja, digamos, de la parte de lo que hizo el tema esto del atletismo, creo que también ya lo ha difundido, que fue de categorías de los niños, y después tuvimos categorías de los adultos mayores, y bueno, dentro de esas actividades está la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros, que fue la más importante, ¿no? ¿Qué otras actividades cuenta la filial de la Cruz Roja de aquí en los próximos meses? Bueno, ahora tratamos de ver el tema de, este, vamos a alargar una campaña, que es la campaña de ladrillos, ¿eh?, vamos a, nosotros vamos a empezar a iniciar nuestro, una construcción que es el SUM, un salón de usos múltiples, donde necesitamos más que todo para nuestra asociación o para lo que es nosotros, nuestras actividades, donde damos los cursos de primeros auxilios. Como no tenemos un lugar físico, molestamos normalmente siempre a las instituciones, que siempre nos brindan, pero algunas veces, bueno, en medio de una actividad o de lo que estamos haciendo, ellos necesitan ese medio, y bueno, tenemos que andar buscando otro lugar. Así que, bueno, eso es lo que ahora vamos a iniciar, este, es una campaña donde le invitamos a toda la población, si se puede arrimar o colaborar con un ladrillo, ¿eh?, que nos hace muy bien, y bueno, con eso esperamos terminar a mitad del año que viene, este, nuestro SUM, que va a ser exclusivamente para, exclusivo para la comunidad, para quedarnos en los cursos de primeros auxilios, RCP, y también para actividades de reuniones y todo lo demás, de que nos demanda a nosotros como institución. Bueno, por último, recordemos los días y los horarios, la dirección igual de la sede, ¿no?, de la Cruz Roja, para aquel vecino que quiera recabar más información. Sí, bueno, los horarios de la Cruz Roja es de lunes a viernes, entre las 17 y 21 horas, estamos ya con todo el personal ahí, este, que somos todos voluntarios, como saben que todos trabajamos, y bueno, en ese horario nosotros podemos estar atendiendo, y bueno, la, el teléfono es, que se puedan comunicar, que es el teléfono fijo, el 42 69 99, este, en cualquier horario nos pueden, este, digamos, en esos horarios nos pueden, este, llamar.